¿Crees que para mí no tuvo ninguna importancia? Me has dicho que hablabas en serio, que sentías mucho lo que pasó. Es eso lo que me dijiste, ¿verdad? Por supuesto que lo tenías que sentir. Y créeme, espero que te mueras. Y que te pudras en el infierno por lo que hiciste. Y si no hay infierno, espero que sufras mucho de camino a la muerte. Y que la única sensación que recuerdas en vida sea la de un hierro caliente machacándote los intestinos, perforándote el corazón y hundiéndote el estómago. Y que cuando te mueras tu espíritu se colapse. Es más o menos esto lo que querías escuchar. De verdad no sé qué quieres que te diga. Yo no estaba preparada para entenderlo. ¿Qué piensas que porque no me había ido contigo a la cama no me podía ir con cualquier otro? Tú y yo ya no estábamos juntos. Has vuelto para tener la última palabra. ¿Qué quieres que te diga que no me gustó, que me pusieras la mano en la boca? ¿Que me hiciste sentir mal? Pues no, no te lo voy a decir. Y si de verdad te arrepientes de lo que hiciste, no deberías tener ningún problema en pagar las consecuencias. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!